Dímelo 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 porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy dentro Dímelo sin hablar Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Después yo te veo y tú me miras Vamos a comernos nuestra vida Yo no voy a conformarme inventándote Siempre ha sido así Porque yo no puedo despegarme de ti Cuanto más quiero escaparme más me quedo Mirándote a los ojos sin respirar Y esperando solo un gesto para empezar Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy dentro Dímelo sin hablar Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo suave, dímelo fuerte, dímelo fuerte, dímelo suave Dímelo por fin de una vez Me gusta de ti O mucho que me gustas Y que poco me perdono yo de mí No tenemos nada que perder Y tenemos demasiado que a vivir Dímelo si yo no quiero Dímelo y después olvídate de todo Las lunes buenas siempre son así Y las malas que se alejen de mí Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy dentro Dímelo sin hablar Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy dentro Dímelo sin hablar Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy dentro Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo sin hablar Y hazme sentir Todo lo que yo ya siento Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo porque estás fuera de mí Y al mismo tiempo estás muy dentro Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Dime, 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 dime